¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Let's Play Tactics Oga! ¡Y si! ¡Sé que solo llevamos 11 vídeos con este! ¡Ya hemos hecho el primer capítulo de cuatro! Pero si veis el tiempo del juego, ya habréis visto que... ...me pasé unos buenos ratos haciendo cosas fuera de cámara. No entre estos capítulos, pero con los de levelear personajes y todo eso. Aquí llega un punto decisivo. ¡Ejecuta un ataque con 100% de presión! ¡Obtén cartas de bonanza! Esto no es lo que esperaba que ocurriese ahora mismo, la verdad. ¡No importa! ¿Qué tenemos aquí? ¿A qué nos enfrentamos? ¡Tenemos ventaja de terreno! Eso quiere decir arqueros. ¡Muchísimo elemento viento! ¡Santo cielo! Prácticamente todo es elemento viento. Luego hay una de fuego y una de electricidad. ¡Hielo! ¡Hielo y arquero, básicamente! ¡Limon! ¡Selene! ¡Dener! ¡Manuel! ¡Encate! ¡Ela! ¡Sara! ¡Feliz de Ghia! ¡Hielo y arquero! ¡Adrián! ¡Creo que tú luchas con ballestas! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Tú, Manuel! ¡Si llevas la cervatana! ¡Vale! ¡Siguierlo, suo. ¿Debería volver a equipar... Voy a seguir con el arco? No necesito escudo. ¿ lebih de escudo? ¡Tienes! ¿Quién está ahí? ¡No puedo ser! ¡Rengan! ¡Que delante! ¡Ese es el otro que apareció! Tenemos la ventaja de altura, lo cual es una rareza. Normalmente no tenemos ventaja de altura. Lo cual quiere decir que en los arcos van a ser muy, muy favorables. Quiere decir... Tan solo mirad esto. ¡Guau! Le hago cosquillas. Era súper tanque este tipo. Vale, ya no le puede dar nadie. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Fabi! ¡Bien hecho, Fabi! ¡Bien hecho, Denam, Fabi! Al final voy a crearme a mí como unidad. Es que no quiero crearme a mí como unidad porque... Porque entonces empezaré a cambiar a Denam y todo eso. Y no quiero... No quiero condicionarme a no usar Denam porque Denam es importante. No quiero nadar conmigo. ¿No? Vale... ¡Adrián, saca la va! ¿En serio no? Encima te quedaste de lado. ¡Maravilloso! ¡Sara! ¡Mira! ¡Despega! ¡Honk! ¡Aprovechad los tejados! ¡Oh, no tengo MP! ¡Si él no tiene suficiente MP! ¡Svener! ¿Eres un gran aso? ¿Quieren que te haya dado cuenta de que el arqueo se ha puesto en la primera línea? ¿El mejor de este arqueo se ha puesto en primera línea? ¿Eres un gran aso? ¿Eres un gran aso? ¿Eres un gran aso? ¡Vamos! 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 ¡Lo heori! ¡Iste es bueno! ¡Oh, no! ¡Basen de balde! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Horバイos! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! ¡Este es mejor que no denle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Reunamos a los que decías para transmitir el mensaje. No hay tiempo para más. Lo hemos terminado por hoy, por cierto. Hoy va a ser un vídeo largo. Siendo que es el final del capítulo. Amuleto de rayo. Listas,ätte mismo, ¡y esperábamos! Falando... downloaded en Gálgastán. Saltre para para Ciedad. ¡F eclipse! Pero están todos y todos. Del muchoen Vale, no cargues así contra ellos. Escuchemos lo que tienen que decir. ¿Qué sentido le veis a la guerra? Ponte que luchamos, y el conflicto se lo engendrará más sufrimiento. Al menos aquí estamos a salvo de sus espadas y bien provistos de sustento. No hay nada que traer a la guerra. No hay nada que traer a la guerra. ¿Nos haces distintos al ganado que se afina en establos? Nada cambiará de seguir así las cosas. ¿Ninguno de vosotros ansía la libertad? ¿Vivir como hombres y no como animales? ¡Que sea de vuestro orgullo de igualisteos! De no haber sido por vosotros, aún estaríamos viviendo en paz. Os hagáis ya más resistencia o lo que sea, sois todos iguales. La guerra se llevó a mi hijo hace medio año. Su discurso era caralcado al vuestro. Pero, ¿váis a devolvérmelo? ¡Voy a devolvérmelo! ¡Marchad por donde habéis venido! No lucharemos en vuestra guerra. Además, ¿qué os hace creer que saldréis victoriosos? ¿El rival es la todopoderosa Galgastán? Seréis héroes, pero más que eso, sois marionetas del duque. ¿Eso es solo que se han llevado a mi hijo? Lamento el retraso. Denim, ¿puedes venir un momento? Me ha enterrado de lo sucedido. Parece que convencerlos no será tarea fácil. Tranquilo, contamos con qué pasaría. Lo que ha sido lo que ha sido así. Muy bien. No sé si lo que ha sido. Tienes que hacer una cosa. Hace matarlos a todos. Sin excepciones. ¿Qué? Son órdenes de su excelencia en previsión a la situación actual. ¿Por qué? ¿Puedes saberse el motivo? ¡Decídmelo, por favor! Así lo ha dispuesto el duque. Fuera de los habitantes de Balmamusa favorables a la revuelta, ninguna acción adicional debería tomarse. Sin embargo, las palabras de los jóvenes no moverán sus corazones. Nadie luchará por ellos. Sin embargo, no lo hará por ellos. No lo hará por ellos. Cuando esto sea evidente, hacéos pasar por Galgastaníes, y no dejéis a nadie con vida. No lo hará por ellos. ¿Cómo os decís? ¿Queréis que asesinemos a los nuestros? Calma, Leonard. Sois inteligente. Seguro que lo entendéis. Para vencer a Galgastan, es necesario un compromiso entre walisteos sin precedentes. Debemos hacer creer que la masacre es cosa del enemigo. Así ningún compatriota permanecerá ajeno a nuestra causa. No lo hará por ellos. No lo hará por ellos. Pero, mi señor... Los disidentes del actual gobierno galgastaní tampoco condonarán tal violencia. Sea como fuere, Balbatos deberá dividir sus fuerzas entre la oposición en el seno galgastaní y nosotros. No lo hará por ellos. Esa será nuestra oportunidad para derrotarlos. Todo obedece a un motivo de fuerza mayor. Dudo que Denean permanezca impacible al respecto. No lo hará por ellos. No lo hará por ellos. No lo hará por ellos. Llegado el momento. Tendréis que ocuparos de él. ¿Qué me dices? Es la única opción que tenemos. Si no, será el fin de Wallstar. Entonces, aquí en este punto es donde elegir ruta. Si decís entiendo y aceptáis las órdenes y cometéis un genocidio, vais a la ruta buena, la ruta Lawful, porque todo el mundo sabe que Lawful es sinónima. Bueno, no. Vais a la ruta Lawful, a la ruta legal, que la gente dice que tiene personajes más poderosos, pero como estamos jugando con voluntarios y todo eso dentro de lo que cabe, a mí me da igual. Y, por lo visto, la historia no tiene demasiado sentido en Lawful. Hay gente que no le gusta demasiado lo que ocurre en Lawful. Si elegís habéis perdido el juicio, vais a la ruta caótica, que la gente considera que es la mejor de las dos rutas. Luego en caótico, cuando acabáis el capítulo 2, si estáis en caos, podéis ir a la ruta neutral, y esa por lo visto no le gusta a nadie. Con lo que haremos la ruta popular, seremos los malos al no hacer un genocidio. Qué malvados nosotros por no hacer un genocidio, ¿verdad? ¡Qué clase de locura es esta! Matar inocentes no justifica ninguna causa mayor. ¡¿Qué es el genocidio, señor? Y claro... ¡¿Quién se puede tener un corazón tan puro?! ¡A la juventud de la naturaleza y la amenaza de la naturaleza! ¡Nadie que no esté dispuesto a ensuciar sus manos en pos de un ideal debería ir a la guerra! ¡No podemos ir a la guerra para sobrevivir! ¡No podemos ir a la guerra! ¡¡¡¡Nadie!!! ¡Denim!!! ¡Denim, está bien! ¡Veis, ven aquí! ¡Veis, ¿qué te pasa? No me digas que... ¡Veis, mátalos! ¡Mátalos tres! Necios. Quien no lucha vale menos que un muerto. No habrá represalias. Los muertos no tienen voz para quejarse. Es más, les hará felices morir por sus compatriotas. ¡Veis, te estás escuchando! ¡Si es una broma, no tiene ninguna gracia! ¡¿Qué haces, Vaisen?! ¡Soy yo el que está hablando, Cachua! ¿Te acuerdas de aquella carne de conejo que te di cuando estábamos muertos de hambre? ¿Se la pasaste a tu hermano y ni me diste las gracias? Y eso que la había conseguido para ti. Como si te la debiera. Como si yo fuera insignificante. Lo mismo que tú, Dinam. ¡Me das asco! ¡Siempre me lo has dado! ¡Siempre me lo has dado! ¿Por qué tienes el derecho a darme órdenes? ¿Por qué tienes el favor de Cachua? ¡Solo por ser su hermano?! ¡Leonard! ¿Son estas órdenes de su excelencia, Sir Leonard? ¿De verdad estáis pensando en llevarlas a cabo? ¡Los tenemos un favor de Cachua! ¡Nosotros! ¡Muy bien! ¡Solo seguimos órdenes! ¡Tal es el deber de quienes curamos lealtad a nuestra tierra y nuestro Señor! ¡El duke pretende masacrar a su pueblo! ¡No sólo eso! ¡Va a sacar provecho político de sus muertes! Me he jugado la vida por un traidor Qué idiota he sido Ravnes Me sorprende que abandonéis la misión Y traicionéis a vuestro señor y padre a estas alturas Yo no traicionar, yo no traiciono a nadie Solo he perdido la fe en el duque Y en todos vosotros Pensé que podía contar con vos Para construir un futuro para el pueblo walisteo Ver si entre compatriotas ya existen discrepancias En vuestro caso, con aún más motivo ¿A qué os referís? No es nada Por vuestras venas, corre también sangre ajena a la nuestra Sangre Galgastani Estaba equivocado al pensar que podía confiar en una mestiza de raza inferior ¿Cómo osáis? ¿Cómo osáis? ¡Escuchad, fierros del gastaníes! Levantamos esta ciudad autónoma con la esperanza de lograr la paz Sin embargo, Ronweidel, Morika y sus tropas han pisoteado esa paz Y vienen a atacarnos de nuevo No nos quedaremos de brazos cruzados esperando a la muerte Demostrémosles el orgullo de la casta de Galgastani ¡Escuchad, fierros del desayuno! ¡Escuchad, fierros delante! ¡Escuchad! ¡Escuchad, fierros delante! ¡Veis! Veis, ven aquí Tomemos la ciudad El resto, déjaselo a ellos ¡Leonard! ¡Quete! ¡Leonard! ¡Esperad! ¡Veis! ¡Leonard! ¡No saldréis con la vuestra! ¡Vaith se ha ido! Y Ravnes está muerta. Lo dejaremos aquí por hoy. Eso ha sido todo por hoy de Let's Play Tactics Oga. ¡En el próximo episodio! Terminaremos definitivamente el capítulo 1. ¡Hasta la próxima!